Estuvimos compitiendo por Montegrande, una carrera que la hizo Casa Manu, una agrupación que se dedica a la ayuda de los niños. Y bueno, en una jornada muy linda de atletismo participaron 800 atletas y a mí me tocó lograr el segundo puesto en la general, siendo siempre protagonista con un muchacho de 17 años que corre para Ezeiza, muy contento porque apuesto por el recambio y por la juventud que se animen a correr y ayudarlo para que se motiven y puedan lograr buenos resultados. Único cañuelense, ¿y qué distancia fue? No, fueron 8 kilómetros y una caminata de 4, lindo evento, participaron Mauricio Nieva, Gastón Nieva, Leo Castro, Claudio Pallero y Oscar Moreno. Así que muy contento por los compañeros también que todos tuvimos muy buenos tiempos y bueno, a seguir metiéndole garra para ir mejorando día a día. ¿El tiempo me dijiste entonces cuánto? Yo hice un tiempo de 27-20 en 8 kilómetros, en lo cual me pone muy contento porque vengo trabajando bien, ya hice una prueba acá en Cañuelas que gracias a Dios la pude ganar porque había un atleta jovencito de 22 años que vino de Lobos, entonces como era Cañuela estuvimos compitiendo así en esa oportunidad le pude ganar y ahora me tocó a mí que 17 años me pueda ganar el pibe pero como que empujarlo porque tienen toda la juventud y gracias a Dios estoy contento porque me tienen como referente, esto es un fruto de todos los años de trayectoria que me tengan como referente por la humildad y por la buena persona y por la gente, viste, elige y eso me pone muy bien porque ayer vino el pibe a entrenar acá con nosotros al Parque de la Salud porque los muchachos de allá de Ezeiza me pidieron ayuda para que siga mejorando el pibe y entonces muy contento porque acá estamos con Néstor, también un amigo veterano que corre en nuestra ciudad, entonces entre todos lo vamos a ayudar al muchacho para que mejore y que siga bajando sus marcas Bueno Javier, ¿y el fin de semana a dónde vas? El fin de semana estaré compitiendo en una que hace San Lorenzo, en Boedo, 5 kilómetros y después me toca el 15 voy a correr la carrera de Boca, la Bombonera y el 31 correré la San Silvestre allá en el Obelisco Javier, gracias por la atención como siempre Gracias a vos, un saludo a toda mi familia y a la señora Intendenta Marisa Fácil por el apoyo de siempre y vamos por más